Bueno, inauguramos esta serie de entrevistas con Alfonso Sanmiguel, que no necesita presentación. Estas entrevistas las vamos a hacer para el Colegio Oficial de Ingenieros de Montes, pero sí os lo voy a introducir. Es catedrático del Departamento de Sistemas y Recursos Naturales de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes, forestal y del medio natural de la Universidad Politécnica de Madrid. Buenas tardes, Alfonso. Hola, buenas tardes, Pilar. Bueno, lo primero que te iba a preguntar es cómo llevas el confinamiento. ¿Estás trabajando desde casa? ¿Cómo te organizas? Sí, trabajo desde casa. Lo llevo razonablemente bien, porque esto de no poder salir al campo con la primavera que hace, además, pues es duro. Pero, bueno, más duro es el impacto que está teniendo el coronavirus. Yo estoy en casa, estoy trabajando y, bien, la verdad es que no me puedo quejar. Tenía mucho trabajo atrasado y me está dando tiempo a meterme con cosas que no pensé yo nunca que pudiera meterme. Pero, bien, bien. Me entretengo, me lo paso bien y voy haciendo cosas. Tienes que sacar las cosas que se quedaron atrás, ¿verdad? Sí, 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 sí. Pues, mira, ya que hablabas del impacto del coronavirus, yo estos días, pues, leyendo la prensa, he visto que, bueno, pues, desde algunos movimientos ecologistas se habla bastante de la relación que tiene el coronavirus con el, digamos, maltrato que le damos al planeta. Y, en especial, la deforestación y la pérdida de biodiversidad. ¿Crees que hay relación? ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Es un tema complicado. Sí, relación claro que la tiene porque el coronavirus parece que es uno de los virus que procede de los murciélagos. Y el paso a los humanos, que no se conoce todavía exactamente cómo se ha producido, pues, ha sido por el, parece que ha sido por el consumo de fauna silvestre. No se sabe si por los murciélagos o por el pangolín, que es una especie que está precisamente amenazada por el consumo brutal que hay en Asia de su carne y por el tráfico que hay con sus escamas. Pero, evidentemente, el coronavirus tiene relación con la conservación de la biodiversidad. ¿Con la deforestación? Pues, no lo sé. ¿Con el maltrato al planeta? Pues, tampoco lo sé. Pero, lo que sí sé es que los humanos cada vez somos más y cada vez necesitamos más. Somos seis mil y pico, siete mil millones de personas. Se prevé que para el 2100 podemos ser casi diez mil millones y es que ya casi no cabemos en nuestro planeta. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con él. Somos una especie con superpoblación. Cuando hablamos, por ejemplo, con los problemas que plantea la superpoblación de Cabramontés en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, pues, decimos que hay que bajar la población. Pues, a los humanos nos pasa lo mismo. Lo que pasa es que no podemos bajar la población. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con nuestro planeta y en el momento en que aparece un factor de estos, una patología que tiende a reducir la población de la especie superabundante, pues, tenemos problemas para enfrentarnos a ella. Sobre todo si es una patología como este coronavirus que es muy reciente. Y para el que no estamos preparados. Entonces, sí tiene que ver. Yo creo que en algunos casos también se intenta exagerar un poco la situación para reivindicar cosas que tenemos que reivindicar, como la conservación de nuestra biodiversidad, como la conservación de los ecosistemas. Pero la relación con el coronavirus, bueno, pues, existe. Pero yo creo que con la deforestación no tanto. Y, más en general, ¿podría decirse que hay una relación directa entre el medioambiente y la salud de las personas? Sí, clarísimo, clarísima. En primer lugar, porque, claro, el medioambiente, bueno, el medioambiente natural, porque el medioambiente también tenemos urbano. El medioambiente natural, claro que es una fuente de salud para las personas, porque podemos salir, podemos hacer deporte, podemos respirar aire puro. Y, además, el medioambiente natural también es un descontaminador. Fija carbono en el suelo, reduce la contaminación, genera oxígeno. Bueno, y entonces es una fuente de salud para la humanidad. De salud física y también de salud mental, importantísimo. Pero también hay una relación entre la salud de la humanidad y el medio natural que muchos no conocen y que sí que tiene que ver con el coronavirus, que es lo que plantea la propuesta internacional llamada One Health, una salud. Y es que la salud de los humanos está muy relacionada con la salud de nuestros animales domésticos, sobre todo de la panadería, pero también de los perros y de los gatos. Y esta y la nuestra, a su vez, también relacionadas con la salud de la fauna salvaje. Sobre todo en este mundo globalizado que tenemos, en los que el movimiento de la fauna grande y de la fauna pequeñita, de las patologías, es tan rápido y tan brutal como acabamos de ver con el coronavirus. Entonces, hay muchas patologías que están en la fauna salvaje, en las aves, por ejemplo, los virus o que están en los mamíferos, por ejemplo, la lesmaniasis en los conejos o de los que son hospedadores, por ejemplo, los ungulados silvestres como la brucelosis o la tuberculosis o la neospora canina o la torsoplasmoxis, que son enfermedades que afectan a la fauna salvaje, que afectan al ganado y que nos afectan a nosotros. Y que luego pueden transmitir las garrapatas, los mosquitos, la comida, todo. Estamos estrechísimamente relacionados. Entonces, para prevenir enfermedades, para prevenir patologías en la humanidad, tenemos que tener también mucho cuidado con las patologías en la fauna doméstica y con las patologías en la fauna silvestre y con el interfaz entre las tres. Y eso muchas veces no nos damos cuenta. Un aspecto importante a tener en cuenta, por supuesto. Y, bueno, precisamente ahora que estamos confinados en casa y que no salimos, pues las especies, las otras especies, aunque nosotros somos la dominante, digamos así entre comillas, se están acercando más a los núcleos urbanos. Y, bueno, hay quien dice que está recuperando su terreno. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Que sí, que es verdad, pero es que llevan recuperándolo mucho tiempo. Es que la sociedad ha cambiado, yo que ya soy mayor, me doy cuenta mucho. La sociedad ha cambiado mucho en 60, 70 años. Antes la sociedad era mucho más rural. El cazar, el matar animales era algo normal. Todo el mundo lo veía como algo normal. Y ahora la sociedad es muchísimo más urbana. El porcentaje de personas que viven en grandes ciudades es muchísimo mayor que hace años y la muerte de los animales se ve de una forma diferente. Cada vez hay menos cazadores, la muerte de los animales cada vez repugna más a la sociedad y los animales, lógicamente, pues se ven afectados por eso. Entonces, van recuperando su terreno. Pero algunas especies, muchísimos. El jabalí, por ejemplo, es tremendo. Madrid, que es una ciudad de 6 millones de habitantes, tiene aquí el Monte del Pardo, en el que hay 12 parejas de águilas imperiales, que se supone que es una especie muy esquiva, muy sensible a la presencia de los humanos. Pues tenemos 12 parejas en Madrid, que pasan por aquí, por encima. Es que se ven. Yo las he visto desde la Escuela de Ingenieros de Montes, desde mi casa. Entonces, y los jabalíes igual. Entonces, claro, ahora cuando la gente desaparece de las calles, pues los animales se meten, recuperan su lugar. Pero ya llevaban recuperándolo mucho tiempo. Bueno, esperemos que sea una recuperación. Los milanos, yo veo pasar milanos por aquí, por milanos negros, van recuperando su terreno, claro. Como no les hacemos daño, no les agredimos, pues se van acostumbrando a nosotros. Ese es uno de los problemas importantes ahora en la conservación de las especies amenazadas. Algunas especies amenazadas como el oso, uno de los problemas más importantes que tienen ahora es que tienen que seguir siendo salvajes. Que no se tienen que acostumbrar con nosotros. Por el oso, Alfonso, te iba a preguntar. Y cada vez es más difícil. Por el oso, te iba a preguntar después. Pero antes, un poco, andando un poquito más en esto, bueno, pues estos días, aparte de la información sobre el coronavirus, que es la dominante, también han salido un poco ahí a la palestra los agricultores que están teniendo problemas con conejos y otras especies, ¿no? Bueno, este problema, ¿cómo se puede resolver? Sí, es que tenemos una naturaleza que está muy alterada por nuestra mano. Entonces, hay especies cuya supervivencia se basa fundamentalmente en su prolificidad, como los conejos, y en el momento en que desaparece la presión sobre ellos, pues sus poblaciones aumentan muchísimo. Las más importantes son el conejo y el jabalí. Entonces, como la presión se ha reducido mucho, aunque el conejo sea una especie amenazada, porque sus poblaciones se han reducido a escala global mucho, pues hay zonas donde son abundantísimas, son una plaga. Entonces, desgraciadamente, yo creo que la única solución para reducir, para paliar los problemas que están provocando en la agricultura los problemas de tráfico, pues es la reducción de las poblaciones y, por lo que yo sé, es imprescindible el hacerlo con el abatimiento de animales, con armas de fuego. Entonces, yo creo que es una medida imprescindible, imprescindible para mantener los daños a los cultivos y los daños provocados en las carreteras en unos niveles razonables. Y las enfermedades, como ya dije antes, en Madrid, por ejemplo, se está reduciendo la población de conejos por un problema de enfermedad que tienen. Me parece que es lesmaniasis, no sé si es lesmaniasis, sí, creo que sí. En el caso del jabalí, pues son una bomba de relojería, porque como son omnívoros, pues tienen de todo. Tienen tuberculosis, tienen brucelosis, tienen lengua azul, tienen muchas enfermedades que nos afectan también a nosotros, aparte de los daños que provocan en los cultivos. Entonces, yo creo que el control de las poblaciones es una medida necesaria y no es caza comercial y deportiva. Y tenemos que decir a la gente que eso no es salir al campo a pasárselo bien cazando animales, sino que es una caza de control. También he oído en algunos sitios que es una caza que debieran hacer los agentes forestales. Pues, hombre, sí, pero es que no tenemos suficientes agentes forestales, ni tenemos dinero para pagarles, ni es necesario, porque hay mucha gente que está dispuesta a hacerlo gratis. Los agricultores, que además de agricultores o ganaderos, son cazadores y que pueden hacerlo, pero no para pasárselo bien, sino para cumplir unas normas que le da la administración y que establecen cuándo pueden hacerlo, cómo pueden hacerlo, cuántos animales pueden abatir. Y eso hay que divulgarlo, hay que decírselo a la gente, que no se trata de pasárselo bien, de salir al campo a pegar tiros y a matar animales en plena época de veda, sino hacer una labor de control de poblaciones regulada por la administración. Tanto por la administración forestal, que es la que establece cuándo, cómo y dónde, como por la administración sanitaria, que es la que tiene que ver, que eso no tenga una repercusión en el coronavirus, en la transmisión del coronavirus. Pero vamos, yo he sido uno de los que ha firmado ese documento porque creo que es necesario hacerlo. Sin embargo, es una medida impopular, la gente no quiere oír de casa. Yo también lo entiendo, si es que a todos nos pasa lo mismo. O sea, hay mucha gente que le repugna la muerte de los animales, que le repugna que haya alguien que se lo pase bien matando animales. Y cada vez somos más porque cada vez hay más gente en las ciudades que eso le parece mal. Y es normal, yo lo entiendo perfectamente. También entiendo que haya cazadores que ven la caza de otra forma, que ven la caza como una forma de enfrentarse a la dificultad que tiene el cazar, el aprender, el abatir un animal y que lo hacen pues con dignidad, con respeto hacia sus presas. Y me parece bien, pero es normal, es que a la gente no le gusta que maten los animales, no le gusta sufrir un animal. Pero es que la naturaleza es así. La naturaleza es así. Si tuviéramos una varita mágica que permitiera coger y decir, bueno, pues tenemos una superpoblación de conejos, damos a la varita mágica y desaparecen esos conejos o esos jabalís sin provocarles ningún daño y sin hacerles ningún mal, pues sería maravilloso. Pero es que no existe esa varita mágica. Y las propuestas que hay de esterilizar, pues no funcionan, es que no funcionan. Quedan muy bonitas, muy bien, pero no funcionan. Son difíciles de llevar a la práctica, entiendo. También es verdad y eso yo lo reconozco que los cazadores que están interesados en tener más individuos que pueden cazar, muchas veces son los que a través de la alimentación, a través de los de granjas, a través de cercones, pues están consiguiendo densidades de animales que son absolutamente insoportables para el medio natural. Eso pasa, por ejemplo, con los cercones de jabalí. Y eso yo creo que habría que controlarlo porque no es razonable. No es razonable. Es legal, pero no es ético, creo yo. Vamos a cambiar un poco de tercio, seguimos con la naturaleza. En la presentación nos dije que eres también director de la cátedra de Parques Nacionales. Se cumplen ahora dos años de la creación. ¿Cuál es tu balance y proyección de futuro? Mi balance es muy positivo, claro, tengo que decirlo, pero no lo tengo que decir por ser el director, sino porque de verdad lo pienso. Yo creo que la universidad como institución encargada de crear y de divulgar la ciencia es una institución que tiene que colaborar necesariamente en la conservación de nuestros parques nacionales. Y sobre todo, que es lo que hace en la cátedra de Parques Nacionales, como la gestión de cada parque nacional corresponde a la comunidad autónoma en la que está presente, pero no puede ir cada uno por su lado, debe haber una homogeneidad en la gestión, debe haber una coordinación y esa coordinación corresponde a la red de Parques Nacionales de España, pues parece razonable que la universidad como institución encargada de crear ciencia y de divulgar la ciencia y de formar profesionales encargados de la gestión de la naturaleza, pues colabore con el organismo autónomo Parques Nacionales para contribuir a dar cohesión a la red de parques nacionales de España. Esa es la finalidad de la cátedra Parques Nacionales, contribuir a través del conocimiento de la ciencia a dar cohesión a esa red. Y eso es lo que estamos haciendo y la verdad es que la experiencia muy cortita es muy positiva. hemos hecho lo más difícil que nos ha costado mucho que ha sido empezar y primero hacer el convenio costó casi dos años y luego empezar a trabajar que también pues cuando se empieza no es fácil pero yo creo que el balance es muy muy positivo. ¿Cuál es el estado actual de nuestros Parques Nacionales? ¿Aprueban? ¿Están bien gestionados? Yo creo que tenemos un sobresaliente. España es uno de los países del mundo, uno de los primeros países del mundo que empezó a declarar Parques Nacionales. Creo que es el tercero del mundo y el segundo de Europa después de Suecia, muy cerquita de Suecia. Ya tenemos dos Parques Nacionales que son más que centenarios que cumplieron el centenario de su declaración en el año 2018. La ley de Parques Nacionales es de de 1916, es decir, tiene ya 114 años y somos un país que además tiene una visión de los Parques Nacionales muy estricta, es decir, diferente, diferencia claramente lo que es un Parque Nacional de lo que es un Parque Natural. Tenemos un país con una heterogeneidad ambiental impresionante y tenemos una red de Parques Nacionales que es espectacular. tenemos yo creo que unos Parques Nacionales muy bien conservados, muy bien elegidos, son un porcentaje muy pequeñito de España, es un 0,8% de la superficie de España, es muy poco, pero es lo mejor de nuestra naturaleza y lo que debemos intentar conservar por todos los medios posibles, porque es lo que queremos que hereden las generaciones futuras, lo mejor de toda nuestra naturaleza. poquito a poco la red se va ampliando, este año seguramente se ampliará con el Parque Nacional de la Sierra de las Nieves, hay también gestiones para declarar un Parque Nacional marino, probablemente en la Isla del Hierro, estrictamente marino y bueno, pues yo creo que es un lujo, los Parques Nacionales que tenemos son un lujo. Aparte de estos dos, están bien gestionados, creo yo. Aparte de estos dos que se prevé que se incorporen dentro de la escasez de medios que hay, claro, que es que hay algunos que es increíble que se puedan mantener con los medios de los que disponen. Te decía que aparte de los que ya tenemos y los que se prevé que puedan ser, ¿nos faltaría algún ecosistema que estuviera representado? ¿Nos faltaría algún parque específico? Sí, la ley de Parques Nacionales dice que los Parques Nacionales deben ser una selección de una lista de tipos de, no sé cómo se refiere exactamente a ellos, pero son de tipos de hábitat y siempre cuando se plantea qué Parques Nacionales faltan surge la idea de que habría que declarar un Parque Nacional de hábitats esteparios, que son muy importantes en España, pero el problema que tiene declarar un Parque Nacional de hábitats esteparios es que los hábitats esteparios son hábitats profundamente alterados por la actuación humana, son hábitats que tienen mucha agricultura, que tienen paisajes en mosaico con teselas muy pequeñitas y claro, la idea del Parque Nacional como una naturaleza poco alterada, como un hábitat, perdón, como un espacio en el que no puede haber aprovechamientos, pues no encaja bien con los hábitats esteparios que podemos tener yo que sé en Almería, en Murcia, en el Valle del Ebro, es muy difícil declarar un Parque Nacional en esa situación, muy difícil desde el punto de vista podríamos decir conceptual, muy difícil desde el punto de vista de la gestión y muy difícil desde el punto de vista de que, claro, todo eso tiene muchísimos propietarios, es muy complicado y la gestión de un Parque Nacional que es de propiedad privada es complicadísima, eso es horroroso, tendrían que ser Parques Nacionales de titularidad pública, porque un Parque Nacional que es propiedad de Fulano Pérez pues es muy difícil manejarlo. Es difícil, precisamente una de las preguntas que quería hacerte era, bueno, pues en relación con la conservación absoluta de la naturaleza sin intervención humana porque cuando miras las estadísticas resulta que un 30% del territorio español forma parte de la red natura y muchos de estos espacios tienen un origen antrópico. ¿Qué conclusiones podemos sacar de este dato para la conservación de espacios naturales? Sí, toda España es un mosaico de hábitats que tienen una huella humana profundísima. España es uno de los países con una impronta humana más grande en el mundo. Tenemos el lomo antecesor que lleva casi un millón de años por aquí. Somos un país profundamente alterado por la actuación humana y sin embargo somos el país que más contribuye a la biodiversidad de hábitats y de especies de flora y de fauna de toda Europa. Entonces eso puede parecer un contrasentido pero no lo es. No lo es. Es una de las cosas que yo explico a mis estudiantes porque la mayor parte de las especies que aparecen en las listas de especies de interés comunitario o de los hábitats de interés comunitario son especies y hábitats que han sabido convivir durante miles de años con nosotros, con los humanos. Entonces son especies generalmente de vida corta que han aparecido en esos ecosistemas son lo que se llama neoendemismos, especies que han surgido recientemente y que solo las tenemos en España. Son endemismos, especies raras con poblaciones pequeñas, con situaciones metapoblacionales y por eso son las que aparecen en las listas de especies protegidas y amenazadas en las que están infravaloradas las características de hábitats primarios y sobre todo los árboles que tienen una vida muy larga y que por eso en las decenas de miles de años que llevamos alterando nosotros de forma muy significativa nuestro planeta no les ha dado tiempo a generar especies. Entonces es verdad que en esas listas de especies la mayoría están en hábitats con una impronta humana fuerte y las que no están en hábitats podríamos decir que muy especiales. Ahora por ejemplo estamos haciendo un trabajo de especies protegidas hemos cogido el listado de las especies amenazadas de flora de la península ibérica y nos estamos dando cuenta de que la mayor parte de las especies son herbáceas o son pequeñas matas que están fundamentalmente en hábitats de matorral y en hábitats de roquedos de grietas de rocas de gleras de bosques hay muy poquitas árboles no hay ninguna y de hábitats con una alteración humana más fuerte pues tampoco hay porque esa gestión humana intensa lo que hace es homogeneizar las poblaciones de flora y fauna entonces resumiendo efectivamente es compatible que España sea un país profundísimamente alterado por la mano del hombre y a la vez sea un punto caliente de biodiversidad tenemos una biodiversidad impresionante en forma de hábitats y de especies tenemos que cuidarla pero para cuidarla tenemos que mantener esa gestión humana que ha creado los paisajes culturales en los que viven como la dehesa esa gestión a la que llamaba Pedro Monserrat la cultura que hace el paisaje hablando de cultura en ese doble sentido de cultivo y de conocimiento Y esto que acabas de decir pues me lleva a preguntar ¿qué papel juega nuestra especie en la naturaleza? ¿qué papel? ¿o qué posición? porque bueno pues parece que de alguna forma bueno es verdad que dicen que somos muy destructivos pero tan mal tan mal no lo estamos haciendo ¿no? por lo menos en España No empezamos poquito a poco ya digo el Homo antecesor hace casi un millón de años luego hace 500.000 años empezamos a utilizar el fuego hace 100.000 años más o menos empezamos a saber encenderlo hace 8.000 años decidimos que era más cómodo convertirnos en agricultores y ganaderos que estar recolectando semillas y frutos y persiguiendo a los animales y cada uno de esos pasos pues ha supuesto una tecnología que nos ha permitido impactar con más intensidad en nuestro medio natural lo hemos ido modelando lo hemos ido transformando para que cada vez satisfaga de una forma más eficiente nuestras necesidades pero como cada vez somos más y cada vez tenemos una capacidad más grande de alterar nuestro medio pues claro ha habido momentos en los que hemos tenido problemas y en esos momentos es cuando nos hemos visto obligados a buscar soluciones por eso surgió por ejemplo la 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 ciencia forestal porque ya no el único combustible que teníamos era la leña y el carbón vegetal y es que había que hacer unos recorridos tremendos para conseguirlo España estaba completamente deforestada y Europa igual entonces se creó la ciencia forestal por necesidad lo mismo pasó con la conservación de la naturaleza en el siglo pasado que es cuando empezó empezamos a darnos cuenta de que teníamos que hacer algo para conservar nuestro planeta porque cada vez éramos más y cada vez nuestra presión es más grande entonces efectivamente hemos sido una fuerza que ha ido modelando nuestro planeta y ahora es una fuerza tan brutal que los especialistas y en concreto un premio Nobel ha dicho que estamos en una nueva era que denomina el antropoceno el antropoceno que bueno ha habido discusiones sobre si empezó en el neolítico cuando nos convertimos en agricultores y ganaderos o hace doscientos y pico años cuando se inició la era industrial pero es evidente que ahora nuestra capacidad de alterar el planeta es brutal y por eso efectivamente estamos en el antropoceno y estamos generando lo que se llama el cambio global cada vez somos más cada vez necesitamos más invadimos la naturaleza para cultivar y para buscar alimentos al invadir la naturaleza aumenta la superficie agrícola y se reduce la forestal muchas veces por incendios la reducción de la superficie forestal y el fraccionamiento provocan emisión de gases de efecto invernadero el dióxido de carbono que unido a los de los combustibles pues está generando un cambio climático de origen antrópico esa deforestación y ese fraccionamiento también han disparado la velocidad de las tasas de extinción de especies estamos en lo que se llama la sexta extinción también esa ampliación de la superficie agrícola sobre todo en zonas tropicales está provocando problemas de hambre de pobreza de mal acceso a agua de mala calidad el problema también de que nos estamos metiendo en los hábitats de muchas especies como los elefantes como los leones como los tigres entonces hay conflictos entre fauna salvaje y humanos y claro todo eso pues cada vez es más complicado porque cada vez somos más somos los que hemos generado el cambio global una de cuyas facetas es el cambio climático iba a preguntarte precisamente por bueno pues porque hicieras una especie de listado de los dos tres aspectos más importantes o problemas más importantes a los que nos enfrentamos desde el punto de vista medioambiental más o menos lo has apuntado pero resumiendo en tres ideas tres o cuatro ideas claves ¿qué dirías? desde el punto de vista medioambiental pues eso que cada vez somos más que se está reduciendo de una forma muy drástica la superficie forestal a escala global no solo los bosques la superficie forestal lo que no es agricultura o terreno urbano industrial se está reduciendo a una velocidad impresionante sobre todo en las zonas que estaban menos colonizadas como son los trópicos y en los trópicos los suelos se degradan con muchísima velocidad por eso avanza la frontera agrícola y se reduce la forestal eso está provocando pues unos efectos catastróficos yo creo que ese es uno de los problemas grandes importantísimos la pérdida acelerada de biodiversidad que en parte es consecuencia de eso podríamos decir también en el tema de las enfermedades y los humanos el planteamiento este de One Health una salud y el cambio climático que es una de las consecuencias del cambio global yo creo que esos son los problemas más importantes pero es muy importante decir que esas cosas que son verdad a escala global a escala del planeta tierra no lo son a escala de España España no funciona eso te iba a preguntar eso te iba a preguntar ahora porque somos uno de los países con mayor superficie forestal bueno ahí en ese aspecto ¿cómo podemos utilizar ese digamos ese capital natural que tenemos pues para contribuir a la descarbonización de la sociedad ¿hay alguna forma de aprovecharlo como quizás en otros países desde el norte o ¿qué opinas al respecto? Sí, sí yo creo que es que es importantísimo lo que acabas de recalcar España es uno de los países que tiene mayor porcentaje de superficie forestal de Europa si no el que más aunque una parte muy importante de esa superficie forestal no son bosques los bosques son una parte importante pero también hay otros terrenos forestales o montes que no son bosques y esos terrenos forestales tienen que tener una gestión adecuada tanto desde el punto de vista de su conservación de lo que llamamos los forestales el principio de persistencia de aprovechar los servicios que nos están prestando los de abastecimiento los productos pero también los de regulación y culturales sin afectar de una forma significativa a su estructura y a su funcionamiento es un problema importante de gestión y la gestión la tiene que hacer gente que tiene formación técnica para hacerla es un poco lo que hacemos nosotros entonces es verdad que España es uno de los países que tiene mayor porcentaje de superficie forestal de Europa es verdad que esa superficie forestal debe contribuir a una mejora de la vida de la sociedad tanto a través de los servicios que nos prestan los ecosistemas como a través de la utilización más racional de lo que llamamos ahora la economía circular de productos que son menos contaminantes como por ejemplo la madera es que la gente no sabe que el consumir madera no es malo sino que es bueno es muchísimo mejor que consumir plástico que consumir metal es un material renovable que contribuye a que nuestros ecosistemas estén mejor gestionados pero para eso hacen falta profesionales y aunque somos el país que tiene mayor superficie forestal de Europa probablemente pues tenemos un sector forestal desde el punto de vista de recursos personales y de recursos económicos pues muy infradotado tenemos muy poquita gente para hacer muchísimas cosas para hacer servicultura para hacer gestión de esos ecosistemas para conservar su biodiversidad que también es tarea nuestra de los forestales pero también de otros de otros titulaciones como los biólogos como los ingenieros ambientales como los los sociólogos los economistas tenemos que trabajar juntos pero pero hace falta tener esos recursos y es que no damos abasto dada las circunstancias actuales se habla de que hay que invertir en ciencia pero si queremos medioambientalmente dar un paso adelante pues también habría que invertir recursos en el sector forestal entiendo si es lo que estaba diciendo efectivamente es imprescindible avanzar en en ciencia eso es yo creo que no hay nadie que lo que lo pueda discutir y España es uno de los países que dentro de Europa tiene un porcentaje más bajo de su presupuesto dedicado a a la ciencia pero también es imprescindible que haya técnicos que puedan aplicar ese conocimiento a la gestión del medio natural el lema de nuestra escuela saber es hacer entonces tenemos un tenemos técnicos yo creo que tenemos muy buenos técnicos en el campo yo afortunadamente pues me muevo mucho y me doy cuenta de que nuestros técnicos forestales a escala de toda España son muy buenos se están haciendo muchas cosas bien aunque muchas veces no se conocen tenemos una investigación forestal que es razonablemente buena pero es muy pequeñita somos muy pocos y no podemos cubrir todos los temas y nos falta una figura muy importante que es la figura de la transmisión entre la ciencia y la gestión porque eso no lo hacen los científicos porque no se valora y no lo pueden hacer los técnicos porque es que no dan abasto muchas veces lo que sabe el técnico de la gestión de su territorio que a veces es muchísimo lo sabe él y los cuatro compañeros que están alrededor pero no se entera nadie más y es una pena necesitamos una figura de podríamos decir el divulgador como decía Ortega y Gasset el que es capaz de recopilar el conocimiento y de transformarlo en síntesis que pueda entender todo el mundo esa figura nos falta Hablando de divulgadores estamos en el 40 aniversario de Félix Rodríguez de la muerte de Félix Rodríguez de la fuente no sé al hilo de lo que acabas de decir ¿qué papel jugó Félix Rodríguez de la fuente en la conservación de la naturaleza en nuestro país? Impresionante yo creo que ha sido la figura más importante en la creación de la conciencia ambiental de la sociedad española ya te digo como yo era como yo soy bastante mayor pues yo es que vivía con con muchísima intensidad cada uno de los programas de Félix tenía además la suerte de tener algún amigo que trabajaba con él que nos contaba las cosas soy amigo de unos cuantos que colaboraban con él haciendo la enciclopedia Fauna y yo creo que ha sido una figura trascendental en la creación de una conciencia ambiental en la sociedad española ha sido impresionante es que era un divulgador magistral y muy equilibrado ahora como se cumple el 40 aniversario de su fallecimiento pues están apareciendo por ahí programas de hace 50 años que uno los ve y se queda helado de cómo plantea las cosas porque es que son plenamente vigentes en la actualidad y es un tío muy equilibrado yo les pongo algunos vídeos de Félix Rodríguez de la Fuente a mis alumnos para que vean dos cosas para que vean en primer lugar lo importantísimo que es no solo hacer las cosas bien sino además contarlas bien tener gancho a la hora de explicar lo que uno hace y en segundo lugar para que vean que era una persona bastante razonable que no era ni extremadamente conservacionista ni todo lo contrario los planteamientos por ejemplo en el caso del lobo pues son impresionantes a mí me pone los pelos de punta oírle hablar ahora en documentales de hace 50 años por eso precisamente te iba a preguntar bueno pues de alguna forma Félix acercaba nuestras casas además en una hora de máxima audiencia con toda la familia reunida ante el televisor y veíamos las batallas de los osos las batallas de los lobos la persecución de sus presas y demás son especies emblemáticas se está haciendo una buena gestión de ellas porque siempre crean conflicto al ser especies bueno pues que de alguna forma pueden atacar al ganado y demás ¿cómo minimizar los conflictos que se generan? el lobo y el oso en concreto esas dos especies emblemáticas sobre tenemos muchas más antes mencionabas alaina y demás pero bueno pues las dos estaban en una situación crítica cuando Félix empezó a a hablar primero en la radio y luego en la televisión y yo creo que gracias a la actuación de Félix pues podemos tener hoy todavía osos y lobos en España yo creo que él fue una figura impresionante esencial para la conservación de estas especies y yo además he tenido la suerte de vivirlo de conocer el proceso osos en los años 80 quedaban pues eso unos 80 osos en la península ibérica y la mayor parte del principal problema que tenían era la mortalidad de adultos por furtiveo bien con arma de fuego o bien con lazos o bien con veneno y se estaba reduciendo muchísimo la población entonces bueno pues empezar a abordar ese tema fue difícil yo tengo la suerte de conocer a Guillermo Palomero que es amigo y que empezó a trabajar yo le conocía ya desde los años 80 y es que se jugaba a la vida por denunciar a los furtivos a los que ponían lazos a los que ponían veneno y hoy cuando va a los sitios donde antes era una persona que casi no podía ni aparecer porque se la jugaba hoy es que le ponen una alfombra roja porque porque ha conseguido él y otros muchos recuperar al oso pardo cantábrico que esté en una situación razonablemente buena y que sea un motor de desarrollo rural sustentable en esas zonas deprimidas que lo es que ya lo es entonces yo creo que la gestión en el caso del oso se ha hecho muy bien muy bien hemos pasado de unos 80 individuos en los años 80 en la cordillera cantábrica ahora hay alrededor de 400 en la cordillera cantábrica y se están expandiendo y al oso es una especie que le cuesta mucho expandirse porque las osas se mueven muy poco de los territorios entonces la ampliación de los territorios de osas reproductoras cuesta mucho trabajo pero se está ampliando mucho y va muy bien en Pirineo se extinguió hubo una reintroducción de osos erlovenos que ha generado mucha polémica porque no se preparó suficientemente bien a la sociedad que vive en esas zonas y también porque allí hay más ganadería menor de ovino que es la que se ve más afectada por el oso el oso sobre todo en el caso del ganado ataca a las ovejas y muchísimo más a las abejas pero bueno haciendo las cosas bien se pueden minimizar esos conflictos y la respuesta de la población de osos está siendo muy buena yo creo que es un ejemplo a seguir y por eso le han dado muchos premios el premio de mejor proyectos life a la fundación Oso Pardo el BBVA la conservación de la naturaleza este año pasado el premio Fondena yo creo que está funcionando muy bien y en el caso del lobo pues también el lobo se estima que habría unos 300 cuando Feliz empezó con sus programas en los años 60-70 es decir hace 50 años 60 años ahora puede haber 2.500 3.000 lobos es decir la población de lobo se ha recuperado muchísimo en número de individuos y en extensión territorial es verdad que hemos perdido los de la los del sur los de los de las sierras de Sierra Morena y Extremadura yo creo que más que por porque los hayan matado los cazadores porque tienen mucha abundancia de presas casi todos son fincas de caza mayor creo que es por un problema ligado a lo que decíamos antes a One Health porque el lobo es un gran predador una de sus principales presas es el jabalí y el jabalí en los cercones tiene una prevalencia muy alta de una enfermedad que es la enfermedad de Aoyeski que afecta al porcino pero que también afecta a los cánidos que se mueren entonces yo creo que el lobo que se ha extinguido en Sierra Morena y en Extremadura pues probablemente sea más por ese consumo de jabalí afectado por la enfermedad de Aoyeski que por ser abatido con arma de fuego en el resto de España en el norte la población se ha ampliado mucho desde los años 60-70 hay unos censos de finales de los años 90 de Juan Carlos Blanco y otro que coordinó el ministerio en el periodo 2012-2014 que ofrecen resultados relativamente parecidos unos son doscientas noventa y tantas manadas que podrían ser 1500-2000 lobos en manadas más los jóvenes divagantes pues podrían ser dos mil y pico individuos que es una población razonablemente buena se puso el límite del río Duero en la directiva Habitat para establecer dos niveles de protección el lobo está protegido en toda España porque es una especie de interés comunitario lo que pasa es que al norte del Duero está protegido porque está incluido en el anejo 5 es una especie susceptible de gestión se puede gestionar pero España tiene la obligación de hacer lo posible por conservarlo en un estado de conservación favorable y al sur del río Duero es una especie que está en el anejo 4 con protección estricta y en el anejo 2 con obligación de declarar zonas de especial conservación para conservarlo entonces el lobo cruzó el río Duero ahora en la parte sur del río Duero ya hay individuos hay manadas y hay individuos que están provocando daños importantes y Castilla y León en primer lugar y luego el gobierno español pidió a la comunidad a la Comisión Europea que se replanteara el límite del río Duero y no se ha replanteado es decir el lobo está protegido en toda España con dos regímenes de protección ha pasado el río Duero ya hay poblaciones razonablemente buenas al sur del río Duero y va avanzando poquito a poco entonces es una especie que está protegida pero no es una especie que esté amenazada desde el punto de vista oficial es decir desde el punto de vista del catálogo español de especies amenazadas y no está amenazada no está en ese catálogo porque no puede estarlo porque hay unas normas hay unos requisitos que tienen que cumplir las especies para declarar las amenazadas y el lobo no las cumple entonces no puede ser una especie amenazada oficialmente si es amenazada desde el punto de vista de la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza un grado de amenaza pequeño pero bueno las poblaciones de lobo yo creo que se están ampliando y ahora el problema del lobo sobre todo es que a diferencia del oso sí que provoca daños importantes significativos en la ganadería extensiva entonces yo creo que ahí lo que hay que hacer es intentar como en todos los casos que hay conflictos entre la fauna silvestre y los humanos minimizarlos las posturas extremistas yo creo que son contraproducentes tanto para los humanos como para los lobos incluso las que tratan de prohibir que se pueda abatir un lobo yo creo que eso no es bueno creo que hay algunos casos en los que en los que es necesario evidente hacerlo y hay que hacerlo pues como siempre con el mejor conocimiento científico posible en las épocas adecuadas elegiendo los animales adecuados con los procedimientos adecuados y sin causar conflictos con otra de las actividades importantísimas relacionadas con el lobo que es la observación de lobos entonces resumiendo el oso yo creo que se han hecho las cosas muy bien en el lobo creo que se están haciendo razonablemente bien creo que se está haciendo una gestión razonablemente buena pero hay tantos conflictos que es que es muy difícil es muy difícil gestionar el lobo porque todos los relacionados con el mundo del lobo están peleados y es muy difícil minimizar conflictos en esa situación lo que hay que hacer desde mi punto de vista es utilizar el conocimiento científico el hacer unos censos que se están haciendo yo creo que razonablemente bien con unos procedimientos oficiales y con unos también con un personal homogéneo que es uno de los problemas que hay ahora pero pero creo que se están haciendo las cosas razonablemente bien lo que pasa es que el lobo es un tema muy complicado muy complicado tiene tiene difícil solución ese daría para para un debate bastante largo ¿verdad? muchísimos debates muchísimos cada uno lo ve de una forma cada uno lo ve de una forma o sea que es muy difícil convencer a nadie pero pero gestión tiene que haber tiene que haber para conseguir minimizar esos conflictos porque igual que el lobo no solamente tiene derecho a seguir existiendo España tiene la obligación de mantenerlo en un estado de conservación favorable al norte del Duero y al sur del Duero y tiene que hacerlo aunque se pueda abatir algún individuo como se está haciendo en algunas comunidades autónomas en algunas es especie cinegética y en otras no entonces el lobo tiene el derecho de existir y yo estoy encantado de saber que en Madrid que en 2008 no había lobos pues ahora tenemos cinco manadas que tenemos algunas manadas a 40 kilómetros de Madrid eso a mí me encanta me parece impresionante pero también veo que los ganaderos extensivos tienen el derecho y el deber de seguir existiendo porque también son una herramienta de conservación de la naturaleza y tienen que hacerlo en unas condiciones razonables en unas condiciones razonables no pueden ser las mismas que las de hace 80 o 100 años entonces tanto la ganadería extensiva como el lobo tienen derecho a seguir existiendo y como hay conflictos pues lo que hay que hacer es minimizarlos una de las soluciones pues son los mastines hay otras muchas el pago adecuado de los daños y del lucro cesante no solamente del animal que ha matado el lobo sino también de los daños que ha sufrido el ganadero que muchas veces son más importantes que el propio animal bueno todas estas cosas hay que avanzar es todavía la asignatura pendiente digamos el lobo ¿verdad? sí el lobo es lo más difícil ha sido un placer hablar contigo pero yo no quería despedirte sin preguntarte ¿por qué te hiciste ingeniero de montes? no sé si tuvo algo que ver aquellos documentales que veías de Félix Rodríguez de la Fuente y si animarías a los jóvenes a elegir esta profesión pues Félix Rodríguez de la Fuente no tuvo que ver porque yo empecé en montes antes de que él comenzara con sus programas en la televisión yo iba para médico pero cuando estaba haciendo COU me enteré de que había una profesión que era la ingeniería de montes y bueno pues tuve la suerte de que hubo un ingeniero de montes que me contó de que iba la cosa y como a mí me gustaba mucho el campo y salir a la naturaleza y las plantas y los animales pues cambié de rumbo y me metí de cabeza en la ingeniería de montes y estoy encantado yo soy un privilegiado porque no cambiaría lo que estoy haciendo ahora por ninguna otra profesión del mundo ninguna y yo creo que hay muy poquita gente que pueda decir eso entonces estoy encantado encantado de ser ingeniero de montes el mensaje para los jóvenes que a lo mejor están decidiendo que quieren estudiar y en vista de bueno pues que es un sector también muy importante ¿cuál sería? Pues también como dicen últimamente me alegro mucho de que me haga usted esa pregunta porque es que a mí me me sorprende que uno de los problemas que tenga las titulaciones forestales sea la falta de alumnos yo creo que si la gente supiera lo que hace un forestal se darían de bofetadas entonces porque es que es una profesión preciosa para cualquiera que le guste el campo la naturaleza los árboles las plantas los animales la geología los ríos es espectacular y es una carrera preciosa es una titulación preciosa entonces si tenemos pocos alumnos pues yo creo que es culpa nuestra es que no lo estamos tenemos pocos alumnos en un país que tiene un porcentaje de superficie forestal muy grande pues es que no lo estamos haciendo bien los que tenemos que divulgarlo que somos las universidades y los profesionales yo creo que que tendríamos que hacer esa labor de divulgación que hizo Félix Rodríguez de la Fuente en su día buscar un Félix que sea capaz de contarle a los futuros estudiantes que es un ingeniero de montes o que es un forestal o que es trabajar en el monte porque no hace falta ser forestal para trabajar en el monte y que los alumnos pues vengan más a estas profesiones que son muy bonitas y que son además muy necesarias por lo que hemos hablado antes pues Alfonso con este reto encima de la mesa nos despedimos de ti a ver si lo conseguimos a ver si encontramos a ese divulgador que ayude a mostrar bueno pues lo completa que es la ingeniería de montes que como tú has dicho se tocan muchos aspectos del medio natural y la importancia que va a tener en el futuro sí, sí es muy difícil encontrar un Félix pero es que lo necesitamos sí, sí un placer haber hablado contigo muchas gracias Pilar que vaya todo muy bien gracias a ti Alfonso gracias gracias